Intriga es cuando el espectador y el personaje saben lo mismo, pero existe una gran necesidad de saber algo. Por ejemplo, imagínate que vemos al protagonista entrando en su casa y de repente oímos un grito y un disparo. Ni el personaje ni el espectador saben qué puede ser eso, pero averiguarlo, salir de dudas, es de una gran importancia. Pues todo el momento que transcurre, desde que se oye el grito y el disparo hasta que se sabe qué ocurre, es un momento de intriga. Repito, intriga es cuando el espectador y el personaje saben lo mismo, pero hay una enorme urgencia por saber algo nuevo. Pero lo vemos mejor con un ejemplo, el de con la muerte en los talones, cuando el personaje que interpreta a Cari Gran es secuestrado por unos hombres a la salida de un restaurante. Ni el personaje ni el espectador saben por qué lo han secuestrado. Vamos a verlo. Buenas tardes. No esperaba que fuera así, es un poco más alto y un poco más distinguido que los demás. Me alegro de que haya quedado complacido de mí, señor Towsend. Sin embargo, es evidente que usted es uno de ellos. ¿Qué demonios es todo este asunto? ¿Para qué me han traído aquí? ¿No lo sabe? ¡Qué ingenuo! No está mal un secuestro de vez en cuando, pero lo malo es que tengo entradas para ir al teatro esta noche. Es una obra que estaba deseando ver y, francamente, estas bromas pesadas acaban por sacarme de quicio. Usted, con su magnífica actuación, convierte esta habitación en un teatro. Ah, Leonard. ¿Conoce usted a nuestro distinguido huésped? Caramba, viste bien, ¿eh? Mi secretario es un gran admirador de sus métodos, señor Kaplan. Sin embargo, su evasiva en esta ocasión... Un momento, un momento. ¿Me ha llamado usted Kaplan? Ah, ya sé que tiene usted muchos nombres, pero estoy dispuesto a aceptar el que ha elegido ahora. ¿El que he elegido? Yo me llamo Thornil, Roger Thornil, y siempre me he llamado así. Sí, claro. Evidentemente, sus amigos se equivocaron de paquete cuando me facturaron en el coche. Siéntese, por favor, señor Kaplan. Le digo que el tal Kaplan no soy yo, señor Towsend. Como ves, desde que he secuestrado antes de esta escena, de hecho, hasta que tanto el personaje como el espectador saben que se han confundido de hombre, es un momento de intriga. Por lo general, se hace extensivo, y se le llama intriga también, al subgénero que trata de historias en las que eso ocurre. Que el personaje y el espectador saben más o menos lo mismo y que hay que averiguar algo importante que, de lo contrario, podría ser peligroso no saber. Son historias de investigaciones casi siempre. En este caso, la intriga también es dilatable en el tiempo de la historia. Y es, de hecho, una de las fuerzas mayores para que el público se mantenga atento. Pero cuidado, la información que es necesario saber no la podemos dar de golpe al final, sino ir descubriéndola poco a poco. ¿Ok? Además, suelen existir un juego de intrigas menores que aparecen y se resuelven constantemente. La intriga más intensa, la que se produce en momentos como el del hombre que llega a su casa y oye el grito y el disparo y hay un peligro acechante, es de resolución rápida. El público se cansaría de estar siempre bajo un tipo de tensión constante en que el peligro está al caer. La espada de Damocles aguanta un tiempo muy corto. Si te ha parecido interesante este contenido, dale a Me Gusta y compártelo con quienes creas que les pueda interesar. En la descripción del vídeo encontrarás información sobre cómo obtener una consultoría de tu proyecto o cómo conseguir el libro La Escritura de Guión en Mil Tuits. También puedes suscribirte a este canal y estar al día de las lecciones del curso, de las dudas que me mandéis, de consejos sobre escritura de guión o creación de Cine Independiente y otros contenidos interesantes. ¡Gracias!